La noche de ayer, 5 de noviembre, una protesta en el municipio de Totogalpa, en Madrid, culminó en tragedia cuando un joven de 16 años falleció a consecuencia de un disparo. Para entender qué es lo que está pasando en Totogalpa y las circunstancias de este crimen, se encuentran con nosotros Aide Castillo, activista de la Sociedad Civil que reside en Nueva Segovia y Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos. Aide, antes de entrar en los detalles de la muerte del joven Kevin Bautista, quiero entender cuál es el motivo de esta protesta que se estaba escenificando cuando sucedió el crimen. Bueno, según lo que nosotras hemos observado en el territorio, ya había una protesta desde un día o días anteriores porque autoridades del MTI habían tomado la decisión junto con una comisión que existe con INIFON y los gobiernos locales de allá del norte de mover los lugares de parada de los taxis que dan un servicio alternativo a los buses interurbanos. Entonces, al parecer, al mover del lugar, el lugar donde los taxis deben de esperar a las personas, les incrementan los costos a los pasajeros y pasajeras. Había una niña, por ejemplo, de 10 años que ponía el ejemplo que cuando ella va a estudiar de Totogalpa a una escuela de Ocotal, ella paga, por ejemplo, 10, 15 córdobas para llegar al lugar. De ahí se va a su escuela, luego paga nuevamente los 10, 15 córdobas para regresar a Totogalpa. Al mover del lugar la parada del taxi, ella tendría que pagar dos taxis. Una que la lleva de Totogalpa al lugar donde el taxi tiene que detenerse y tomar otro taxi dentro de la localidad de Ocotal para que la lleve hasta el lugar donde ella recibe su clase. Entonces, esto ha desatado una reacción de la ciudadanía, sobre todo de Totogalpa, molesta por el incremento de los costos que esto viene a repercutir en la bolsa. Los que protestaban entonces no eran simplemente los transportistas afectados, sino también ciudadanos de Totogalpa. Exactamente, y allí podía ver jóvenes, adolescentes, mujeres, hombres. En realidad era la población que estaba allí movilizada. Gonzalo, la población estaba interrumpiendo el tráfico en la carretera panamericana en ciertos lapsos de tiempo específicos. En el contexto de lo que está pasando aquí previo a la muerte de Kevin, ¿esto es una manera válida de protestar? Claro. Es el instrumento que utilizan las personas en el contexto del reclamo de un derecho como mecanismo de reclamo, mecanismo de presión. Y las carreteras panamericanas, las carreteras que son de mucho tránsito vehicular, en los últimos años, podemos contar de los últimos siete, ocho años. Nosotros hemos tenido cantidad de plantones, paros. Incluso cuando ibas a precisamente a Sematagalpa, antes de llegar a Seuco había unos tranques que te desviaban y pasaron semanas, semanas ahí. Y los mandos policiales entrevistados diciendo sobre el problema, con semanas enteras de paralización. Y el mando policial diciendo aquí no hay problema, estamos coordinando con lo que están haciendo la protesta. Es decir, eso te reflejaba cómo había una relación para mantener el control y respetando, se supone, la protesta social que en ese momento estaba. Entonces, en este caso concreto, no pasó eso. ¿Quiénes se presentaron para, digamos, controlar la situación? Estamos hablando de policía local, antimotines, ejército. ¿Quiénes llegaron a, digamos, restablecer el orden? Mira, lo que nosotros observamos, pues, a través de los medios locales, las redes y los testimonios de las personas, en realidad ahí estaba. Estaba la policía de Somoto, con sus uniformes normales, ¿verdad? Estaban también antimotines. Y tenemos entendido de que cuando ellos vieron que estaba sobrepasada la policía por la fuerza de la comunidad y de la protesta pidieron auxilio a la policía también de Ocutal. Para nosotras ha sido una situación muy asombrosa. Primero porque estos son pueblos bastante pacíficos. En segundo lugar, porque creemos de que esta es una manera en que las autoridades locales, hablemos MTI, hablemos de las alcaldías, hablemos de INIFON, porque dicen que tienen que conformada, pues, una comisión, han tomado una decisión. Yo no voy a juzgar si la decisión es correcta o no es correcta, pero vamos a la manera. Una decisión que no la consultaron con nadie, que los taxistas, la población lo advirtió, lo habló, lo denunció, lo hablaron en los medios de comunicación. Ha sido una molestia constante. Y sin embargo, a pesar de todas estas cosas, vos ves una toma de decisiones autoritaria, vertical, sin siquiera haber analizado las consecuencias y las repercusiones, pero creo que también es un reflejo de la manera en que se está ejerciendo el gobierno en la localidad, ¿verdad? Una manera en donde la ciudadanía no está siendo tomada en cuenta, porque mira, los taxistas están organizados, la comunidad está organizada. Entonces, una se pregunta, ¿por qué las autoridades previo a esta situación no se reunieron, convocaron, analizaron, hicieron un diagnóstico de esa viabilidad hasta económica? Porque también la situación en la región se vuelve más convulsa todavía cuando nosotros estamos viviendo las repercusiones de una sequía dramática, que hay muchísimos hogares con hambre, una repercusión de la arroya, que es uno de los principales rubros del café en el norte, y una veda forestal. ¿En qué circunstancias muere Kevin Bautista López? ¿En qué momento la protesta se convierte en un escenario violento? Mira, nosotros empezamos a ver ya el movimiento pues con mayor violencia y eso ya al final de la tarde. Ya la gente pues va subiendo un poco los ánimos y también creo un poco por lo que explicaba Gonzalo, pues de que también la población, me imagino al sentirse de que su demanda no está siendo escuchada, recurre a detener el transporte, que ese es un tráfico internacional. La policía me imagino que tiene que intervenir en el sentido de poner un poco de orden porque tienen que guardar la libre movilidad, pero luego ahí es donde entra una suma de derechos, hasta donde llega el derecho de la libre movilidad del tráfico internacional, de los buses y todo lo demás, y la libertad de expresión, de organización y de expresar un descontento que tiene la ciudadanía. Nosotros tratamos de conseguir una versión de la Policía Nacional sobre los hechos, pero no respondieron a las llamadas de nuestros colegas, los periodistas de Confidencial. Gonzalo, los representantes de CENID en el hogar, ¿qué te dicen de los acontecimientos que sucedieron anoche? Habiendo escuchado a Aide, y lo que nos han reportado nuestros colegas de la filial de Estelí, hay un equipo de CENID que está compuesto por el coordinador de nuestra filial, Alberto Rosales, otros compañeros y compañeras del equipo, con incluso promotores voluntarios de la región, del sector, y la conclusión es que se privilegió la represión, se privilegió la represión. El ejemplo que te ponía en la primera intervención es que frente a una protesta social, la policía no es nueva, para eso incluso la fuerza antidisturbia. Y existen, me imagino, reglamentos y procedimientos que seguir en circunstancias como esta. Son principios universales. Y la violencia es probablemente el último recurso al que puede recurrir el policía. La fuerza de antidisturbios, la fuerza antimotín, que ha dicho sea de paso, nuestra filial que está en Estelí, conoció a varios agentes antimotines que son de Estelí. Es decir, llegó también gente de Estelí. La presencia de antimotines es de gente de Estelí. Entonces, la fuerza antimotín, la Policía Nacional, no es novata para el control de situación de disturbios, cuando hay lo que se llama rompimiento del orden público. No es novata en eso. Y porque de lo contrario, cada plantón habría un muerto. Entonces, cuando la fuerza social de protesta en defensa de derechos supera a la fuerza policial, la policía cuando interviene lo hace con una fuerza superior para evitarse el uso incluso de armas de fuego al verse en peligro. Cuando ya miras a los antimotines, los policías tienen como herramientas exactamente el método antidisturbio. legítimo, siempre calculando el daño que se puede acometer contra las personas, el uso de la técnica antimotines, por ejemplo, los gases de lacrimonio causan daño en un lugar poblado. Y en la periferia y no solo los que están protestando. Todo, todo. Entonces, en la comunidad. Y es importante destacar, el muchacho que muere, que matan ahí, está a distancia, a varios metros del centro. El muchacho ni siquiera está, digamos, en el núcleo de la protesta. No está en el centro de... Él está regresando de clase. No está en el centro de la represión. Porque hasta ahora la filial nos ha reportado hace un ratito todavía, por ejemplo, que siempre preguntamos nosotros, policías heridos de balas, policías lesionados, heridos de... O sea, entonces, el resultado fatal es el de ese joven. El de ese joven que está a distancia del centro de donde está la represión. ¿En qué circunstancia o por qué un policía habría de obviar el procedimiento legal para actuar en esta circunstancia y recurrir a la violencia y además una violencia capaz de cegar la vida de una persona inocente? El centro de eso es la orden de reprimir, la orden de limpiar la villa. De ahí está un tema concreto, de fondo. Pero esa orden no lleva implícitos los límites que las policías ya deben conocer. Pero si a la policía le ordenas que intervenga, que reprima, que reprima y para restablecer el orden roto, es exactamente lo que normalmente es los métodos antidisturbios, la policía antimotín que dispersa. Pero ya para el arma de fuego es un uso de fuerza extrema, extrema el arma de fuego. Peor dirigirse a la humanidad de una persona. Ahora, la certeza de quién mató a ese joven, eso es precisamente la parte central, una investigación de la Policía Nacional, que es un problema serio, porque es juez y parte. Quien va a investigar es la misma policía, es un problema serio. Pero ya al menos está confirmado y eso es bueno dejarlo destacado, porque se manejó al inicio una versión que como que el joven había muerto, hay un resumen, el acta de defunción, refleja que el joven fallece producto de un impacto de arma de fuego. Un impacto de arma de fuego, aquí lo dice ya el dictamen. Según los reportes de los medios, Kevin Bautista López, de 16 años, falleció a las 9 y 40 de la noche en el hospital Alfonso Moncada Guillén de la ciudad de Ocotal. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el ambiente y el clima que se está viviendo en Totogalpa? ¿Está en proceso una investigación, por lo menos, para que Kevin y su familia tengan alguna medida de justicia en medio de esta tragedia irreversible? Sí, mira, como yo te decía, nuestras comunidades son unas comunidades pacíficas. Yo creo que, en primer lugar, la impresión que teníamos ayer en Nueva Segovia, yo escuchaba las llamadas a los canales de televisión y todo, y había un drama, porque no estamos acostumbrados, después de los 80, y del tiempo de la guardia, a una situación de violencia como esta. Entonces, nosotros veíamos embarazadas corriendo, tapándose los ojos, a unos les lavaban el producto de las bombas lacrimógenas y todo lo demás. Nos dicen, por ejemplo, que Kevin estaba regresando, él estaba en tercer año de secundaria, venía con sus compañeros de clase, él ni siquiera estaba directamente involucrado en la protesta. Entonces, creo que hay un sentimiento, por un lado, de, ¿cómo te diría?, de que ya no hayas qué hacer, o sea, estás en un sistema político, social, económico, ese es un pueblo indígena. O sea, Totogalpe es un pueblo casi rural, semirural, indígena, de gente trabajadora y todo lo demás. Yo creo que hay una impresión de duelo colectivo, porque si hay algo que tenemos nosotros, es esa relación de solidaridad y todo lo demás, de ver a la mamá, yo escuché hoy en la mañana que venía en la radio que cuando la entrevistan, la mamá dice, ¿cómo le duele y todo? Y llegó un momento que ella te dice, yo ya no puedo seguir hablando, porque la situación que tengo, pues, ya no me lo permite. Y creo que estamos viviendo momentos que esta es una oportunidad. Nosotros casi nunca tenemos oportunidad de hablar en los medios nacionales, porque ahora también hay un control y prácticamente allá lo que vos ves es el canal 2, el canal 10, el canal 4, pero nuestras noticias casi no son noticias. Es muy triste que tengamos que llegar a un muerto nuevamente para que una protesta ciudadana se resuelva, porque me dicen que ya hoy había un encerrón en Somoto, ni siquiera con presencia de los medios de comunicación. Entonces, cuando ya Kevin muere, entonces ya llega el del INIFON, ya llega la del MTI, ya llegan los alcaldes y todo. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es recordarle, uno, a las autoridades, no se vale resolver las protestas ciudadanas con la represión, porque yo también te digo, a veces me pongo en los pies de esos policías. Los policías me comentan que había momentos que no hallaban qué hacer, corrían para un lado y algunos ni siquiera querían intervenir. ¿Hay un problema de falta de preparación en las tropas antimotines o en los policías, Gonzalo? ¿Es un factor dentro de situaciones como esta? Mira, conozco personalmente, son de las DOE, las antimotines, que los he encontrado en otras unidades que se han retirado y han dicho que han entrado muchos jóvenes de academia, pero en la academia no hay ingreso a la Policía Nacional si no es a través de la academia. Hay una preparación de conocimiento teórico sobre la responsabilidad, sobre cómo se debe utilizar un arma de fuego, es decir, desconocimiento de ley y de obligación y de entrenamiento físico, y diría también hasta actitudinal, psicológico, lo tiene la policía. Ahora, no es lo mismo una preparación que ver una situación de esas, porque los policías son seres humanos, pero tienen responsabilidad, porque cualquiera no es policía. Entonces, en ese sentido, los policías tienen deberes y tienen límites para el uso de armas de fuego. Ahora, es responsabilidad del Estado y quien ordena la represión, si echas a policía, en este caso con falta de capacidad de controlar una situación, es responsabilidad del Estado, del mando policial que manda precisamente a intervenir en una situación social que lo pueda superar. ¿Ha tenido algún contacto con la policía? ¿Podemos asumir que ya está en proceso una investigación sobre este hecho? Sí, hay una investigación. Incluso el equipo nuestro estaba demandando a la policía que entregara incluso copias de las diligencias de esa investigación a la madre, porque pues hay una resistencia, pero hay una comunicación, está al frente de un comisionado que nos ha pedido barreras ahí en el lugar. Incluso hay una jefatura nueva de reciente, porque eso es de recientes cambios, ¿no? El contexto del 35 aniversario de la policía y lo que nosotros desearíamos, ya que hay una situación de dolor, un resultado trágico, además de que ya está la negociación por el tema triste, ¿no? Hasta que hay muertos está la negociación, la demanda, la exigencia de que ese caso no quede en la impunidad, que ha sido una constante. Estos casos no son aislados, aquí hay una represión con un resultado trágico, sea quien sea que haya matado a ese joven, una investigación a fondo, objetiva, imparcial, creíble, creíble, poner a la orden de la autoridad a esa persona y los que ordenaron la represión tienen responsabilidad también. Gonzalo Carrión, director jurídico de El CENID y Aide Castillo, activista de la Sociedad Civil en Nueva Segovia. Gracias por acompañarnos y compartir sus impresiones. Nosotros estaremos pendientes de cómo se desarrolla la investigación sobre la trágica muerte del joven Kevin Bautista en Totogalpa, Madrid. Gracias por ver el video.